Hoy es día ya 2 de junio de 2021. Esta es la hora portuguesa. En España es una hora más. Estoy en Villarreal de Santo Antonio, aquí. Esto es Portugal. Aquello es Isla Canela. Aquello es Isla Canela. Ese agua que estáis viendo es del río Guadiana y lo que veis al final ya que hay el agua es la desembocadura del río Guadiana en el Océano Atlántico, ¿vale? Yo soy yo. Tú eres tú. Aquí están los abuelos charlando. Hay gente pescando. Aquellos hay amontes. Huelva, Andalucía, España. Andalucía, ¿vale? Y aquí estamos en el albergue. Albergue, tío. En el Algarve. Me he confundido. Estaba pensando en el Camino Santiago. Me cago la hostia. Estamos en el Algarve, en el sur de Portugal, en Villarreal de Santo Antonio. Y os voy a enseñar en este vídeo cómo hacerse un Aquarius. Vamos a decirlo así. Bueno, no quiero hacerle publicidad, pero es que como la bebida más conocida del mundo, isotónica, es el Aquarius, pues eso. Vamos a ver en este vídeo. Os voy a enseñar, os voy a mostrar cómo hacerse un Aquarius. Una bebida isotónica. Gracias al gobierno de España. Me diréis, ¿cómo? Me digo, pues muy fácil. Tenéis que coger... Mira, aquí lo van de la España, vivo España. Tenéis que coger esto. Tengo aquí uno, dos... Esto me lo han regalado en Cádiz. Polvo isotónico desfatigante con vitamina C. Estáis viendo que pone isotónico. ¿Lo veis ahí? Pues vale. Voy a ponerlo aquí al sol para que lo veáis aquí. Mejor. Ahí. Polvo isotónico desfatigante con vitamina C. Fuerzas Armadas Española. ¿Qué dice aquí? Polvo isotónico desfatigante con vitamina C. Comprimento alimenticio en sobres a base de azúcar. L-carmitina, L-arguitina, sal de minerales y vitamina C. Ingredientes. Azúcar, naranja en polvo, vitamina C, clorú, todas esas cosas que ponéis ahí. Un montón de rollos. Tomar dos dosis al día. Cada dosis son cuatro sobres. Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. Cantidad aportada por la dosis diaria. Ocho sobres aportan vitamina C. ¿Veis esto? Y ahí sale el fabricante. Este fabricante distribuye comida para el ejército. Caduca en octubre de 2023. Peso 5 gramos. Bueno, pues ya lo tenemos. Aquí vemos a la gente pescando. Ahí. En el río Guadiana. Aquí estoy yo con mi mochila. Ahí hay una fuente de agua. Aunque es un sitio, estamos aquí, ¿no? Pues nada. Vamos a ver. Y aquí hay una banda de música. Es que aquí hay un sitio de una escuela de música. ¿Me escucháis? Bueno, pues tenemos aquí los sobres, así que voy a coger. Como pone que no le echemos mucho. No vaya a ser que... Voy a echarle tres. No voy a echarle mucho. Tenemos aquí agua. En este bote de agua de macho. Macho Alfonso. Mi nombre es real. Mi nombre artístico es macho en la noche. Alamillo loco. Podéis llamarme como queráis. Lo vamos a abrir. Esto me lo regalaron en Londres, este bote. Me lo dieron nuevo, pero ya está todo reventado. Vale. Lo vamos a abrir. Vamos a pegar una chupadita. Aquí. Es mariconada, ¿eh? Coño, ¿para que le quepa el polvo? No penséis cosas raras, ¿eh? Por favor. Ya lo estoy viendo venir. Bueno, ahora cogemos el sobre. Mira, el sobre. Aquí lo cogemos. Y... Lo abrimos. Y aquí echamos el... Esto con una mano, una más, es muy complicado, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a echar un polvete. Aquí en el agua, ¿vale? El polvete aquí. ¿Veis cómo queda nulo? Echamos el polvete ahí. Bien echado. Que no se quede adentro. Vale. Ya tenemos uno ahí. Ponemos aquí que no se lo lleve el viento. No meto aquí porque... Que hay mucho viento. Al momento que sacas algo que pesa poco, se lo lleva el viento. Y no quiero que se vaya al mar, ¿sabes? A contaminarlo. Vamos a abrirlo con la uña aquí. Para verterlo todo aquí. Venga, echamos más polvos aquí. Hoy tú y yo hemos echado hoyos de polvos, ¿sabes? Ya llevamos dos. Y ahora... El tercero, ¿eh? Aquí. Un saludo en este vídeo voy a dar a Pumuki. ¿Vale? Bueno. Pues muy bien. ¿Y ahora el tapón? ¿Dónde está? Fijaos, son como que de anulitos. ¿Veis ahí? Y ahora le ponemos la tapa. Y esto sería una bebida isotónica. Ideal para llevar al gimnasio. Esto lo utilizan los militares para no fatigarse, para reponer fuerza. También te puede valer para después de una resaca. Los médicos muchas veces les recomiendan bebidas isotónicas. Pero coloquialmente dicen... Tómate un acuario para no sé qué, si te entra diarrea y te recompone. O para este, no sé qué. Yo he escuchado para ahí decirlo, que el médico le ha recomendado acuario. Cosas así, para... Esto se menea así. Primero se le echa el polvo, ¿sabes? Y después se menea. Esto es todo muy... Que no penséis cosas raras ni mariconadas ni nada de eso, ¿sabes? Ni... Cosas... No. Hay que menearlo... Y ahora... Se... Se bebe. Ahora, mira, a ver. Tiene todo un pitorrito aquí. Esto y hay que tirarlo para afuera. Y ahora sale. Es de color como naranja cuando sale. La verdad es que el acuario está mucho más bueno. Pero... Esto no es que esté malo, pero... Me recuerda... A... ¿Cómo era? A... No está malo, pero... Me recuerda como a algunas polvos que se echaban para medicina. Cuando me mandaba a mí el médico cuando chico para algo. Así como el sabor así en naranja, pero no... Es que me lo estoy bebiendo caliente. La otra vez también me lo tomé caliente, ¿sabes? El agua no está muy fría. La he sacado aquí de la fuente, pero aquí se calienta rápido. Esto no es un termo, en verdad. Esto es una mierda. Es de aluminio y... Tampoco el agua sale muy fría. Bueno, mira, mira. Ah. Está... Está aceptable, pero bueno no está de esto. Eso es la verdad. Tiene la gente pescando, tranquilita. Aquí hay gente con los guaguas, ¿sabes? Con los guaguas. Y yo aquí con esto. Bueno, pues me voy a tirar aquí esto a la basura. Antes de que salga volando. Ya estamos. Espero que os guste el vídeo. Yo hago muchos vídeos de machos. Aquí está de lujo. Mira, aquello es Ayamonte. Un huelva. Ayamonte, un pueblo de huelva. Provincia de Andalucía. España. Y aquí está el río. Y esto es... Portugal. ¿Eh? ¿Eh? Aquí estoy yo tranquilito. Aquí no viene a nadie a tocarme los cojones. Pues, ¿sabéis por qué? Porque yo soy... El macho. Macho Alfonso. Macho de la noche, macho de día. Y aquí tenemos al otro macho. Y este me cuida por la noche para que no vengan a... A hacerme nada. Adiós. Adiós. Qué guapo es. Siempre sonriente. Sí, guagua. Adiós, chavales.